Otra botella más que viene pa' la mesa De toa' la baby, yo la que quiere a esa Él es mi diosa, siempre habla como sea Porque yo se lo meto a la que te pichea Lookin' the dick and the gay Y yo chingando en un hotel Y eso que roncan de ticket Yo le clave a la mujer Saben que conmigo no pueden Conmigo no pueden joder Vivo la vida como quiero Mamá bicho vivo como un rey Saben que yo estoy alante La movie te explico como es Explotando botella en la disco Esperando a quien venga a joder Desde los tiempos de Yuste Yo la traigo como es De la disco bailando Después pa' el avión Es meterla en tu huevo otra vez Sonando como veterano Ando con Jay y el de Capetrano Cabrón, yo empecé a antier Y yo tengo el booking lleno Hasta el otro verano Mi vida está hecha Igual que mis putas que todo están hecha No hay uno más cabrón que yo hasta la fecha En la calle la línea es derecha No se te acaba el TikTok como quecha Le llegan mis indios a destino Son con la flecha No tengo paciencia Y hueputa así corto de mecha Que me tiene todo el mundo total Chaco y lo guardián entre 5 y como quiera siempre la hecha Con él no sabe que se me cae la piccola Mueve ese culo perro con calma y la socia Quiero venirme entre medio Tú te dotas Yeah Baby está en toa Y yo explotando las botellas de shampoo Mueve ese culo perro con calma y la socia Quiero venirme entre medio Tú te dotas Yeah Adiós al 2016 Par de palos Par de paus Pero estamos en ley Millones de haters Y ahora tengo más que sumen los DJs Alvarez Esta gente trata de joder Míles sale al revés Yo tengo un espejo donde tú te ves Criticar lo que hago y no pongo interés Mi alma el dinero no falta Yo tengo blanquitas morenas indias como Marta Soldados en los caseríos Que suman 300 como los de Esparta Girafa me escribe en las cartas Maldito el hombre se confía Por eso es que desde la fría Salgo empistolado por seguridad mía Querido hater Te corro la puta como corre tablo un skater Yo corro el equipo como corre a Brian Concha Jugando pa' los Lakers Dime por qué tienen envidia Mi alma tú dime por qué tanto hating Estoy matando desde los 80 21 y mirando a este rating Que si tengo problemas mentales Lo entendí desde que va a ser banco pa' comprar metales Ahora díganme el cabrón Ustedes tienen planes dentales Nunca juego papeles de falso Mi alma yo mando de abril hasta marzo Si quiero me alzo Acuérdate dije puta que Cristo también caminaba descalzo Con él no sabes que se me caen las pistolas Mueve ese culo perro con carmelas ocias Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah, baby está en toa Y yo explotando las botellas de champón Mueve ese culo perro con carmelas ocias Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah Yo camino a la villa flotando en la nave con coro más fina Diamante en el cuello me pesan bastante Cantante con casa y piscina Pelones en el banco Y un combi bubota con rifles de asaltos Aputan en mi cuarto, cabrones soy yo el favorito de los narcos. Yo los sigo matando, manito yo no le doy play. Yo te paso por encima, a mí sin cojones, manchar de sangre en el calé. Sigo haciendo dinero, no sabes que es así. Yo me clavo a tu puta, la pongo a mamarle y la mando a poner ti. Me querían sacar del juego y me puse pa' mí. Me fui pa' la caleta, sacó un par de pesos y lo invertí. Cabrones, yo soy intocable, así que de mí ya no hablen. Yo tengo la ruta, el que le ejecuta esta altura, no vamos a darle. Otra botella más que viene pa' la mesa. Con todas las baby, ellos las que quieren a esa. Él es mi diosa, siempre habla como sea. Porque yo se lo meto a la que te pichea. Hear this music, baby. On top of the wall. Yeah, yeah, yeah. He made. He's the Gally Shaker. Bad Bunny, baby. Bad Bunny. J. Alvarez, el dueño. El dueño del sistema. Roshan. J. Alvarez. Mikey Tones. J. X. Movidos Fresh. Díselo Luyan. Hear this music. Be ready. Ja, ja, ja. Cabrones son muy tocables. Esto es pa' todos mis haters, pa' todos mis fanáticos. Yeah. Porque ustedes son ocultos, cabrones. Un muy guapota que una inteligencia cabrona pa' una talenta. Hay dos, tres, los importales. Las babies son de nosotras, tranquilos, mi hermano. Yeah. Yeah. The facial remix. Bubayri. Bad Bunny. Nah. Tell me what you mean to me, laddie. You know what we do. Yeah. L.M.P. Boys. Yeah. You know what we are saying. Little Man is saying! M.P. Paul. M.P. No MAM. YI. M.P. No MAM. M.P. No MAM. Gracias por ver el video.